Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo al auditorio, esperamos que estéis aprendiendo muchísimo y que esté siendo un día productivo y de mucho networking. Vamos con la penúltima de las ponencias de hoy, que es Lidia Marván, es una mujer maravillosa que he conocido hoy, una supermujer que ha venido con su nene de dos años, ella es o era arqueóloga, o sea que yo para mí es ya la Tadeo Jones de WordPress, así te quedas. Entonces, especialista en e-commerce nos trae una charla superinteresante que es la ficha de producto sí que vende, aparte, se me ha olvidado, ella es organizadora en otras meetups de Torre Lodones y de Villalba, ¿verdad? Y bueno, os dejo con ella que vamos a aprender un montón de copy, de psicomarketing y de neuroventas. Gracias. Un aplauso para Lidia. Muchas gracias a ti. Gracias, gracias. Tengo una amiga a la que le ha dejado la pareja hace relativamente poco y está pasando por todas esas fases. Ahora está en esa fase autodestructiva, pero soy una killer. Me pongo el mundo por montera. Este mundo de mierda. Esa fase, la conocéis, ¿verdad? Y el caso es que hace unos días me llama y me dice, Lidia, deja a Axel con tus padres. Vístete en plan pibonazo que nos vamos esta noche a ligar. Me voy a acostar con todo el que se me ponga por delante. Está en esa fase. Así que como buena amiga le digo, luego te paso su teléfono. Así que como buena amiga le digo, vale, sí, esta noche quedamos en el bar de siempre, el bar de ligar. El bar de ligar. Este ya le conocéis, sobre todo los que estuvisteis en la WordCamp de Pontevedra. Allí que llego yo vestida en plan pibonazo, ¿no? Con este cuerpo escombro que tengo. Lo que viene siendo escote y tacones y poco más, la rayica del ojo. Y ahí estoy yo apoyada en la borra. Coca-Cola 00, por favor. Cuando la veo entrar. La madre que me la parió. Pantalón de chándal de esos que lleva dos rayicas, enseñándome el tobillito. Unas adidas que se las debió comprar cuando estábamos en el instituto. Un jersey de Lilo y Stitch, tres tallas más grandes y con más pelotillas que un campo de golf. El pelo que parecía que se le había lamido la vaca recogido con una coleta y ni la rayica del ojo. Se acerca, nos saludamos, ah, ¿qué tal? Empezamos a hablar y la pregunto sin ninguna diplomacia ni educación, característica de los sagitarios como yo. Tía, ¿y esas pintas? ¿Tú no habías venido aquí a ligar? Y me me dijo, ¿qué más da? Yo en la cama soy una fiera. Esta es mi copa, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues ya os podéis imaginar cómo terminó la noche. Fueron avanzando las horas, cerraron el garito. Yo me fui de allí con un dolor de piernas, que te mueres, de pies por los tacones. Y mi amiga no ligó nada. Por no acercarse, no se acercó ni el camarero a quitarle el vaso. Total, que vamos en el coche y me dice, Lidia, pues no entiendo por qué no he ligado. Ojo, y en ese momento se lo dije, me acabas de dar una idea para dar una charla en la WordCamp Zaragoza. Tía, ¿no irás a hablar de mí en la WordCamp, verdad? No, qué va, no te vine a mencionar. Y el caso es que en ese momento me recordo a muchos clientes cuando me dicen, Lidia, es que no entiendo por qué no vendo este producto. ¡Si es una maravilla! Me veo la ficha de producto y dices, pero vamos a ver, ¿tú que tienes un e-commerce o un perfil en Wallapop? Porque vamos a ser sinceros, todos nos hemos encontrado con esas fichas de producto de Wallapop que tienen una foto tirando a Cochambrosa y dices, bueno, voy a ver la descripción. Y te pone, perfecto estado. O las de, todo ok. Me encantan esas descripciones de no negociable. Joder, eres un vendedor nato, ¿cómo no te ha fichado la Coca-Cola, macho? O macha. Vamos a ver. Y es que tengo clientes que hacen fichas de productos así. Yo se lo digo, digo, que es muy bueno que sea tu producto. Igual hace falta una ficha de producto. En este mundo solo hay un único producto que no necesita descripción ni ficha de producto. Con el título vale. Coca-Cola, dos litros, botella PET. Con eso todos sabemos de qué estábamos hablando. Una Coca-Cola de dos litros, que tiene su azúcar, tiene su de todo y demás. No necesitas ni ver la foto ni la descripción. Es el único producto en el mundo. Y fijaros que he dicho la Coca-Cola. No me refiero a Coca-Cola cero o a la cero cero. Si queréis vender, por ejemplo, Coca-Cola cero cero, ya tenéis que especificar. Porque hay mucha gente que dice, vale, el primer cero es sin azúcar y el segundo... Yo, como consumidora de Coca-Cola cero cero que soy, os diré que el segundo cero es sin ganas de vivir. Sin azúcar y sin ganas de vivir. Porque a una Coca-Cola que le quitas el azúcar y le quitas la cafeína, doy fe de ello, es agua de un charco. Punto. Cualquier producto que vendáis en vuestra tienda online, que no sea la Coca-Cola de dos litros, necesita una ficha de producto. Voy a hacer un poquito de spoiler de mi propia charla. Una buena ficha de producto no vende por sí sola. Podéis tener una ficha... No lo voy a decir en alto porque me censuran. Pero si el resto de factores de la web no se cumplen, esa ficha no vale para nada. ¿Cuál es el resto de factores de la web? Pues enviar tráfico a la web. Ya sea por SEO, redes sociales, email, marketing... Yo qué sé, un código QR por ahí, viniendo a una web... Lo que os dé la gana. Pero tenéis que mandar tráfico a vuestra página web. Esa página web tiene que ser atractiva. En esa página web nuestro cliente tiene que encontrar el producto sin hacerse un tour por toda la página web que parezca a Marco buscando a su madre. Una vez que está en nuestra ficha de producto, el botoncito de comprar, accesible, clicable, rapidito. Luego vamos a un check out, que por favor, que no se confunda con un test de la autoescuela, con tanta pregunta. Y los métodos de pago, pues más de uno. Esos son los factores básicos para que una tienda online funcione. Por muy buena que sea la ficha de producto, si esos factores fallan, no vais a vender. Ahora bien, una mala ficha de producto os arruina la venta. Podéis tener todos esos factores que os he mencionado. Feteen una maravilla que como la ficha de producto sea una castaña, no vendéis. No pulsan en el botón de clicar. ¿De acuerdo? ¿Y cómo tiene que ser una buena ficha de producto? Pues claro, ya que lo estamos diciendo, pues qué menos que explicarlo. Volvamos al bar de ligar. A ver, entonces al final, a estas horas es lo que pide el cuerpo. Imaginaros, ahí estamos en la barra, otra Coca-Cola 0-0. Al final voy a seguir volando con tanto gas. Miramos hacia la puerta y tenemos dos opciones. Se ha entrado alguien. Tenemos dos opciones. Seguirle con la mirada. Uy, qué culo. Bonitos ojos. Igual me acerco. Opción A. Tenemos la opción B. Contigo no, bicho. En una web pasa exactamente lo mismo. Entramos en una web. Si nos gusta lo que vemos en el primer golpe de vista, ese primer pantallazo, ese about the fall, seguimos con la mirada. Es decir, hacemos scroll. Empezamos a prestar atención a los detalles. Y si nos gusta lo que vemos, esos detalles, no el culo, sino otra foto del producto o algún detalle como los ojos. Si nos gusta, igual nos acercamos a conocer un poco más a esa persona. Es decir, si nos vamos a leer las reseñas. Es decir, hacemos scroll por la página web, por la ficha de producto. Si no nos gusta lo que vemos en ese primer pantallazo, decimos, uy, contigo no, bicho. Y lo que hacemos es pasar a engrosar la tasa de rebote de esa tienda online. Nos vamos de ahí. ¿De acuerdo? Y entonces, ese primer golpe de vista, esa about the fall, ¿qué es lo que tiene que tener? Bueno, recordad siempre que es la primera impresión que se va a llevar a nuestro cliente. Y como dice el refrán, la primera impresión es la que cuenta. Así que en muy poco espacio no lo tenemos que currar mucho, mucho, mucho. ¿Y cómo no lo vamos a currar? Bueno, pues con fotos. Hay que hacer fotos profesionales. O al menos que lo parezca a día de hoy, casi cualquier móvil, por no decir todos menos el mío, hacen muy buenas fotos. Pero eso no vale. No me vale que tengáis un móvil que te pes de bueno, súper mega caro. Y me hagáis una ficha de producto sobre la encimera de la cocina que se ve el alicato de fondo. No riáis porque esas cosas las hay. Las hay. Hay gente que hace eso. Y no para Wallapop, ¿eh? Para su e-commerce. Tela. Vamos a currarnos un poquito el fondo. Una caja de luz, una caja blanca, ¿vale? De fondo blanco. Tirad varias fotos que son gratis. Igual que en ese bar donde ligábamos, mirábamos a la persona, mirábamos a ver los ojos, el culo. Pues igual. Fotos de varias perspectivas de nuestro producto, de algún detalle, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a poner fotos en situación ideal. Imaginaros que vendéis mangueras. Es un ejemplo que pongo mucho. La mayoría de la gente os comprará la manguera para regar cuatro geranios que tiene ahí en una terraza de dos por dos. Con cara de amargao. Pero no vamos a poner una foto así. Vamos a poner una foto de alguien súper feliz, regando con su manguera, un jardín enorme, un césped súper verde. De fondo se ve un casoplón que ni la casa blanca. Por ahí asoma un cochazo que ella quisiera yo. Y luego, por supuesto, hay un perro, juguetes de niños, que parece como que tiene una familia ideal. Y ahí está, con su manguera. Esa que tú vas a comprar porque tú quieres eso. Ahí estamos apelando un poquito a la emoción, a lo que Aristóteles llamó el patos. Y también vamos a poner fotos de detalle. Porque ahí vamos a estar apelando al logos, a la lógica. Si vendemos esa manguera y le ponemos una foto del detalle de cómo es el conector al grifo, quien lo vea va a decir, ah, justo, lo que yo tengo, lo que yo necesito. Ya está, justificada la compra. Vamos a darle el botón. También se me olvidaba, importante, fotos en situación y el tamaño. Porque, por ejemplo, ese botecito de ahí, ¿cómo diríais que es? Mediano, grande, pequeñito. Por aquí oigo el pequeñito, tal. Bueno, yo pensé también que era una miniatura de esas de 20. Resulta que no, que es grandote, ¿vale? Viendo otra foto. Bueno, es grandote. Lancome no vende nada en tamaño grandote. Tamaño grandote es para la marca del Iplus, no para Lancome. Pero así, ponedlo en situación. Algo que nos haga un poco de referencia. Porque da mucha rabia imaginarte que ese bote, a lo mejor, es de 50 mililitros y que te llegue una miniatura de 10. No has encontrado un chollo tan timado. Pero peor que los timos de la estampita, ¿eh? En Es About the Fall también vamos a poner el famoso título. Un título, por favor, que incluya la palabra clave, lo que va a buscar nuestro cliente. Tiene que ser conciso, pero no escueto. Un camiseta mujer que no te cobran por letra. Coño, que no es un anuncio por palabras. Ponme manga larga, manga corta. Si tiene alguna inscripción, pues ponlo para diferenciarlo de las camisetas que vendas de mujer. Cosas de esas. Y por favor, que sea descriptivo y que se entienda. Tengo un cliente que tenía en una ficha de producto el siguiente título, el que veis en morado arriba del todo. Pelican Torter Blue. Tengo un inglés de Vallecas, que alucináis. Y la imagen que acompañaba, porque claro, el título, por el título, a saber qué puñetas estaba vendiendo. Y la imagen era algo muy similar a esto. Esta la he creado con IA para que no cante y no hace publicidad a nadie. Pero había, pues vamos, básicamente eso. Unos legajos, unas flores secas, una bola del mundo, una estilográfica, una gafa, una lupa. Había cosas de esas. Yo por más que me leía el título y miraba la foto no sabía qué carajo estaba vendiendo. ¿Alguien sabría decirme qué es lo que estaba vendiendo? Estaba vendiendo, no la tinta, la pluma en sí mismo. Pelican era la marca Pelican, lo que todos de toda la vida llamamos Pelican. Turtle, no sé si, o Tartel, como queréis decirlo, que era de Tortuga. No sé si era el modelo real de la marca Pelican o se lo había inventado él. Y Blue, porque también estaba el modelo, Red, Green y Yellow creo que era. Pero es porque la carcasa en sí misma era lo que iba cambiándonos por la tinta. Era por eso la carcasita esa. Y le dije, tanto te cuesta poner pluma o estilográfica. En serio, que no te cobran por palabra. De verdad, que no cuesta. ¿Vale? El precio. No voy a entrar aquí en detalle de si tenemos que utilizar el que acaba en 9, en 7, en 5, si lo redondeamos y nada. Eso ya es cuestiones de marketing. Pero por favor, que esté bien visible. Que la gente no tenga que buscarlo. ¿Dónde está? El precio. ¿Pero cuánto es? ¿Cuánto es tal? Y no ocultéis nada. Incluid los impuestos. A mí me repatea muchísimo encontrar una cosa y decir, hola, 100 euros, qué bien. Ir al carrito a la compra, 121. Pues ya no son 100. ¿Vale? Y peor cuando el precio es 99 euros. Porque psicológicamente 99 euros no son 100, claro. Con lo cual, si luego me encuentro 120 con algo, me cago en todo lo cagable. Así que ponedlo ya directamente con impuestos. Además, la ley en España obliga que si es una venta al público final, un PVP, tiene que ser ya con todos los impuestos, tasa y demás sumados y visibles desde el principio. En ese about the fold, en ese primer pantallazo, también tenemos la descripción corta. Que no tiene que ser solo y exclusivamente... Cuidado que te matas. No tiene que ser una repetición del título. Ahí tenemos que entrar ya en un poco de detalle, un poco de descripción corta. El propio nombre lo indica. Tenemos que incluir sinónimos de esa palabra clave. Hablar de los beneficios que no de las características del producto. No es lo mismo taza que te mantiene caliente el café. Podrás disfrutar de un café caliente todo el tiempo que te dure la tostada. Hay una diferencia. Sobre todo porque apelamos a sentimientos. Y dejad las características para la descripción larga. Y es que se ha cortado la ficha. Porque hay una descripción larga. No en el about the fold, pero hay una descripción larga. El botón de comprar, también, imprescindible. No lo ocultéis. Que sea visible. Hay veces que lo ponen en pequeño. Comprar. Y ni lo subrayan ni nada. Y no sabes si es una palabra más dentro de la descripción corta o qué. Tampoco os vayáis al caso extremo. Que entras en la ficha de producto y nada más que habéis metido ahí un efecto. Comprar, comprar, comprar. Que saltas, iluminas. De todo, madre de Dios. Eso parece la feria. Los cacharritos de la feria. Placa, placa. Madre de Dios. Otro le falta la música de Camela, chico. Ahí. Madre de Dios. Que no sea el centro de atención, por favor. Y sobre todo que sea claro. Un comprar o añadir al carrito. O un lo quiero es básico, imprescindible. Necesario. No vayáis a más. Con eso vale. Me he encontrado cosas como... ¿Cómo era? Engrosar mis deseos. Exacto. Eso mismo pensé cuando lo vi. What the fuck. Engrosar tus deseos. ¿Los de quién? ¿Los míos? ¿Los míos como compradora? No, mira. Mis deseos no van por ahí aquí. Por un paquete de folios. Ya te lo digo yo. Y engrosar los tuyos por el precio de un paquete de folios. Pero tú qué deseos tienes tan pobre. Es emprendedor. El paquete de folios te cuesta 3 euros. Vamos a ser un poco claritos y no irnos a los cerros de Úbeda. Vamos a dejar la imaginación para la descripción corta y la larga. No para el botón. ¿De acuerdo? En ese above the fold también vamos a poner disparadores. Lo que se llaman mental triggers. Esas cosas, esos detallitos que nos están colando ya en todas partes y que activa las emociones de nuestro cerebro y nos lanza a comprar. Sirven para incentivar la venta. De verdad, está demostrado científicamente. No con estudios científicos de esos de probeta, pero sí de los de estadísticas, analíticas, todas esas cosas que deberíamos hacer en una página web y que algunos no hacemos. Bueno, pues hay otros que sí y resulta que lo demuestran. ¿De acuerdo? Los hay muy variados. Hay de todo. Tiene Pablo Moratinos una charla en otra WordCamp, la de Torre Lodones, en la que nos habla de más de 30 disparadores mentales. Joder, entre 30. Alguno tiene que haber que os encaje. Que ya os digo yo. Y hay muchos más. Hay muchos más. Disparadores mentales apelan a los sentimientos. Siempre, o intentadlo. Y disparadores mentales son como por ejemplo estos, que seguro que lo habéis visto en la página web, que todos sabemos cuál es, en ese marketplace que enseguida te dice quedan dos, queda uno. O el de ahorras un 50%. Te ahorras un... ¿Vale? Hay disparadores como el de la escasez, que nos lanza a comprar. Disparadores como la versión a la pérdida, de lo que te estás ahorrando. Lo que te estás perdiendo de ahorrar si no compras eso. El precio de esta membresía, disponible solo durante un poco tiempo. Uno que funciona muchísimo, que cuela. Y os digo que funciona. Y en cuanto os diga qué marca lo usa, me vais a decir, la posibilidad es de novedad. Ahí está Apple colocándonos todos y cada uno de los años, desde hace ya unos cuantos, su nuevo iPhone. Novedad. Desde el XR son todos más o menos iguales. No hay quien los diferencie. El 4 del 5 se diferenciaba. El 5 del 6 más o menos. El 6 del 7 ya solo se diferenciaba en el botón Home. Y a partir de ahí ya cuesta, por lo menos a la vista. Pero como no lo vende como novedad, a lo loco, pues todos nos lanzamos a esa novedad. No queremos estar fuera. ¿De acuerdo? Y así muchísimos más. No voy a enrollarme por el tiempo y por no pisar la charla de monolatinos que os he dicho, que está en WordPress TV, y que es mucho mejor que lo que yo pueda contaros. ¿De acuerdo? La valoración en las famosas estrellitas. Eso es fundamental. Ponerlos. Además, es que es como otro disparador mental. En cuanto vemos un producto con 5 estrellas, tiene que ser bueno. Lo vemos con 2 y una mierda. Y a lo mejor son desmerecidas, pero ahí están. Y entonces ya eso nos lo marca. ¿De acuerdo? Y ya os digo, es un disparador mental y además nos genera autoridad, confianza. Y luego estaría, eso es lo que era el above the fall, el primer pantallazo, y luego estaría lo que nos vemos cuando hacemos scroll. Eso es como susurrarle al oído a nuestro cliente. Volviendo al ejemplo ese del bar de copas en el que estábamos ligando y demás. Se nos ha acercado, es decir, está haciendo scroll, quiere saber algo más. Pues ahí ya lo hablamos bajito. ¿Y qué música te gusta? Ya empezamos así a llevar la conversación por donde queremos, en definitiva. Porque realmente nos da igual el tipo de música que le guste a quien pretendemos ligar. Ya le preguntaremos en otra cita más adelante, pero en la primera, ¿qué más te da? ¿Cuándo vas a poner música? ¿En el coche? ¿Camino de? ¡Venga, hombre! Qué maldad, pero hay que preguntarnos, ¿verdad? Pues en el resto de la ficha tendríamos que incluir esa descripción larga. Por favor, la descripción larga. Y os lo pido, por favor, por favor, por favor, no copiéis la apestosa ficha del fabricante. Diferenciaros un poco. Es que hay productos que de verdad que copian la ficha de producto del fabricante. Y te encuentras la misma descripción en 20 páginas. Increíble. Buscad alguna vez, por ejemplo, accesorios de Vespa. La página de Vespa te hace una descripción de tres o cuatro palabras y esa maravillosa descripción larga de tres o cuatro palabras os la vais a encontrar en más de 20 páginas web de distribuidores de Vespa en España. Dice que a ninguno se os ha ocurrido una palabra más. ¿Es que habéis ido todos al mismo cursillo de formación? ¿Es que no da para más los accesorios de Vespa? ¿Qué digo yo? Que una marca con tanta historia algo de storytelling tendrá, ¿no? Metedle storytelling. Apelad a los sentimientos. Cread contenido, pero eso no quiere decir que os vayáis por los cerros de Úbeda. Como digo en la diapositiva, dejad la paja para las vacas. Contad historias interesantes. Y aprovechar para jugar con el SEO. Para incluir esas palabras clave. Esas palabras clave que va a buscar vuestro usuario en Google. ¿Vale? Que nos va a servir para que nos mande desde la búsqueda de Google, el búsqueda de Google, directamente a la ficha de producto, que es el lugar más cercano a sacar la tarjeta de crédito. Utilizad simplicidad. Esas megafrases largas ahí que dais vueltas. ¿Qué estás diciendo? Si es que no dices nada. Si es que te pareces a mi madre. Oye, que no sé qué. Es tanta bronca y no me has dicho nada, chica. Pues lo mismo. Y nada de esas frases metaventas. El mejor producto del mercado. Hombre, a ver, si lo estás vendiendo, entiendo que es el mejor. Aunque eso de mejor es muy relativo. Somos una empresa de gran confianza. Profesionales en el sector vendiendo, pum, este producto. Pues, hombre, eso es lo que espero de ti. Porque de lo contrario serías un nichero haciendo dropshipping. Sinceramente. Y si tenéis que incluir mucha, 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 mucha información, por favor, no hagáis un scroll eterno de ese hacia abajo que dices, mira que estoy bajando, voy a llegar al infierno. Y venga, y venga, y venga. Utilizad las pestañas. Facilitad un poco esa lectura. Hay plugins gratuitos para poner pestañas en WordPress, en WooCommerce. No nos va a costar dinero. ¿Qué vamos a incluir también en esa ficha de producto más allá del About the Fall? Pues los testimonios. Teníamos las estrellitas, las valoraciones. Ahora los testimonios. ¿Cuántos de aquí habéis venido de fuera de Zaragoza y habéis reservado habitación de hotel? No hace falta que me digáis qué hotel, me da un poco igual. ¿Cuántos de aquí no habéis leído las reseñas de ese hotel antes de reservar? Tú, Carlos, eres un valiente. Os habéis basado en la foto y en el precio, entonces. Por eso hay que poner una buena foto y un precio asumible. Y, bueno, también lo que diga la WordCamp de Zaragoza, ahí ya tienes una reseña. Si la gente de la organización ya te está diciendo este hotel y te hace un descuento, si lo están recomendando sea por algo. Ahí ya tenemos una reseña. ¿Vale? A día de hoy las reseñas son fundamentales. Empezamos a leer así, que estamos escaneando y allá que vamos a las reseñas. Porque es que no nos fiamos de lo que pone en la ficha de producto ya. Vemos las fotos, vemos el no sé qué y dice, ya. Seguro que este producto es más pequeño de lo que parece en la foto. Allá que vamos a buscar a ver si alguien dice, muy pequeño. Ha llegado tarde. Pues eso que ponía envío en 24-48 horas. El embalje es una mierda. Ah, pues yo lo quería para regalar. Porque pone ideal para regalar. Allá que vamos a por esas reseñitas. A día de hoy no compramos sin mirar las reseñas. Hace unos años no les hacíamos tanto caso. Y dentro de unos años vete tú a saber qué haremos. Pero a día de hoy ya os digo que son muy importantes. Intentad que sean reales. ¿Vale? Porque eso os da credibilidad. Pero si no las tenéis, pues os las inventáis. Que no pasa nada. No va a venir un notario a comprobar si son de verdad o no. Ya las iréis cambiando. ¿Y quién no ha hecho alguna trampita alguna vez? Venga, venga, venga. Si no somos santos, somos emprendedores. O aún peor, autónomos. Por favor. Y esas reseñas negativas. Que cada vez que nos ponen alguna reseña negativa, entramos en pánico. ¡Ay, Dios mío, es lo peor! Tengo clientes que teniendo bien posicionada la ficha de producto, porque me lo había currado mucho previamente, las cosas como son, no me gusta presumir, pero sí ser sincera, han llegado y han dicho, ¡ah! Crítica negativa. Borrar ficha de producto. Hombre, a ver. Que yo le decía, vamos a ver, Alma Cántara, que esto no es la ficha de perfil de Google. Que aquí la podéis borrar. Solo la crítica, no la ficha entera. Por favor. Pero no la borréis. Porque el producto perfecto no existe. Eso lo digo yo. Si todas vuestras reseñas son de cinco estrellas, son maravillosas y tal, no son reales. Eso canta. Habéis mandado un email a todos vuestros colegas para que os dejen una reseña buena. Es raro que un producto, incluido esa Coca-Cola que no necesita presentación, es raro que no tenga alguna crítica negativa. Dejadlas, aprovechadlas. Aprovechad para contestar. Si dice, pues es que este producto es demasiado pequeño. No, no es pequeño, es como los buenos perfumes. Es una maravilla, es una esencia. Cosas así, ¿de acuerdo? La venta cruzada. Es que no la usamos bien. En WooCommerce lo dejamos ahí en plan automático. ¡Yala, que lo haga, venga! Pues lo hace muy random, ¿eh? La selección de productos es muy, 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 muy random. Pudiéndolo trabajar un poquito, pudiéndole decir, mira, muéstrame este producto, este y otro, es mucho mejor. Porque vais a guiar la compra por donde queráis. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, una ficha de producto de unas gafas de sol, claramente para hombre, por el diseño, por las fotos que eran todo de hombres y demás. Además ponía fotos, marcas, o sea, gafas de sol, modelo, no sé qué, no sé cuántos, para hombre, tal cual, no sé cuántos. Productos relacionados, claro, como coge por categorías, pues que si un monedero, una tienda de complementos, un monedero claramente de los que llevamos las mujeres, hay una diferencia, normalmente, luego siempre hay excepciones, hay una diferencia entre los monederos que llevamos las mujeres y las carteras de los hombres. ¿Qué otra cosa? Unos zapatos de tacón. Que hay hombres que llevan zapatos de tacón, pero es un nicho muy pequeño. Por eso hay que trabajarse un poco el contenido de qué está relacionado y qué no. Si estamos vendiendo gafas de sol, la cajita, la funda en donde la vamos a llevar, y el pañuelito para limpiar, la cadena, el colgante, cosas de esas. Y lo que funciona realmente bien, más que los productos relacionados, son los bundles, o como se pronuncie, porque ya os digo que mi inglés es de Jarbacete. Son los famosos, gracias, en la próxima charla lo volveré a pronunciar fatal, son esos famosos lotes irresistibles. En lugar de decir, bueno, pues si no compras el producto de la ficha que me estás aquí comprando, cómprame este otro, que eso es la venta cruzada todavía. En lugar de eso, es decir, los clientes que se han llevado este producto también se han llevado este otro. Y lo dejáis claramente. Y si encima le hacéis una pequeña rebajita y demás por comprar las dos cosas a la vez, suele caer, porque eso es un disparador mental, el de la rebaja. Y el otro disparador es el de la gente que ha comprado este producto, ay, no queremos dejar, no queremos salirnos de ese grupo, queremos pertenecer al grupo de la gente que ha comprado ese producto y se ha llevado otro a buen precio. Porque somos así los seres humanos. Esto se consigue también en WooCommerce con plugins gratuitos y de pago. Lo hay de todo, ¿vale? Ya en función de lo que queráis pedirle. Y trabajároslo vosotros, no se lo dejéis a la inteligencia artificial, porque nadie mejor que vosotros conocerá vuestro producto y a vuestro cliente. Y luego están los puntos de fuga, esos que hay que evitar. ¿Cuáles son los puntos de fuga fundamentales en una ficha de producto? Sí, y espero que al salir de aquí los quitéis de vuestra página web. Los botones de Sígueme en las redes sociales. Se suelen poner ahí, bien visibles, bien grandes, bien atractivos, que un caramelo parece aquello. La gente pincha y ¿dónde se va? A la Facebook, a Instagram. Donde empiezan a salir unos reels de una cosa, de la otra. Cuando te quieres dar cuenta, aquí en el algoritmo, habías empezado viendo gafas de sol y terminas viendo recetas de cocina de gente super fit. Da igual lo que terminen viendo. El caso es que has ido de tu página web. Estaba en la ficha de producto a un clic de sacar la tarjeta de crédito o de débito. Y los habéis mandado a Instagram a ver reels de no sé qué. Ese es un punto de fuga importante. Otro punto de fuga importante, que también deberíais quitar de vuestra página web, son los enlaces a esos megaposts que os habéis currado en el blog. Yo sé que estáis super orgullosos y orgullosas de ese post, de 5.000 palabras, con todas las descripciones, con todo tal. Pero si ya le teníais a un clic de sacar la tarjeta de crédito, ¿qué necesidad hacéis de volverle a mandar al blog? Donde igual estáis poniendo enlaces a otro producto donde va a salir de... Si has leído este artículo, tal vez te interese este. Le estáis haciendo navegar. Esto es como tener a alguien en el Mercadona ya con el carrito lleno hasta arriba, esperando la cola para pagar y decirle, ¡ay, ven un momento que te voy a enseñar la fachada del Mercadona! ¿Cómo nos ha quedado? Y pretendid que luego entre y vuelva con la compra. En el Mercadona sí, va a entrar, va a recuperar su carrito de la compra y va a terminar pagando. En vuestra tienda online, a lo mejor no. Y hasta aquí, todo lo que cuñao de IBM o sobrina que como tiene TikTok de esto de marketing, sabe mucho, haría en una página web. Es decir, estos son los básicos. Pero vamos a ver, ¿nosotros somos cuñaos o sobrinas de este tipo? ¿Sí? ¿Hacéis página web de cuñao? ¿En serio? No me lo puedo creer. No, 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 no. No, no. Ah, ¿qué hacemos? Página web de WordPress. ¿Por qué? ¿Qué es lo que somos? WordPress. Lo habéis dicho con menos ganas, empiezo a pensar que usáis PrestaShop. ¿Y por Junla? ¿O de WordPress? ¿Veis? ¿Veis? Ahí se ha escapado un Junla. Lo sabía. ¿Qué es lo que somos? WordPress. Ahora sí. Y el que estaba durmiendo, lo siento, no lo he hecho a posta. Los WordPress hacemos fichas de producto like a pro, like a vos. Como jefazos que somos, ¿eh? Porque si no fuésemos jefazos, lo haríamos en PrestaShop, Lunya, Joomla, Joomla, Magento, o tendríamos simplemente una ficha de Wallapop y punto. ¿Qué hace un creador de fichas de producto like a pro? Pues lo primero que hace es pensar para quién hace la ficha de producto. No vale escribir así al tuntún o para alegrarte los oídos. Vamos a pensar en ese cliente ideal. Si pensáis que vuestro producto es para todo el mundo, os equivocáis. Ni la Coca-Cola es para todo el mundo, no la pueden beber los diabéticos. ¿De acuerdo? La Coca-Cola normal. Las embarazadas tampoco pueden, ni las lactantes por la cafeína. Siempre tenemos un cliente ideal. Vamos a escribir pensando en ese cliente ideal. ¿Cuántos de aquí hemos pensado mi cliente es gilipollas, de esta me censuran? Lo hemos pensado todos y muchas veces, yo la primera. No, pensado. Pero no, nuestro cliente es una persona inteligente. ¿De acuerdo? Prácticamente y sobre todo cuando compra. Así que vamos a tratarle como la persona inteligente que es. No nos va a comprar porque sí, ni porque le digamos que somos los mejores, ni nada de eso. Y habladle, por favor, como os gustaría que os hablasen a vosotros. Cuando se invenden un producto, antes lo hablábamos ahí fuera en uno de los estandes de los patrocinadores, nos repatea que nos hable un chatbot para vendernos una línea de teléfono o para vendernos las placas solares. Pues que no parezca que nuestra ficha de producto le ha escrito una inteligencia artificial. Vamos a darle ese toque de humanidad. ¿Vale? Imaginad que alguien de vuestra familia, un amigo o algo de eso os quiere vender un producto. Lo primero que vais a hacer es mirar así con cara de desconfianza. A ver cómo me la cuela. La está intentando colar. ¿Por qué ese precio? ¿Por qué? Y empezamos a generar mentalmente objeciones para comprarle ese producto. Pues nuestro cliente va a hacer lo mismo. Mentalmente se le van a generar esas objeciones. Adelantémonos. Adelantémonos a nuestro cliente y rompamos todas esas posibles objeciones a comprarnos. ¿En dónde? En las descripciones de producto. En las fotos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a poner en la ficha de producto? Todo eso que os había contado antes y demás pero con forma. Con la forma de las cinco W que eso es en inglés y teniendo en cuenta el mal inglés que tengo ya os he dado varias muestras he dicho voy a ponerlo en castellano y así igual hasta me entienden. Esas cinco W se traducen en el qué. ¿Qué vendéis? Especificadlo, decidlo claramente. ¿A quién se lo vendéis? ¿Para quién es ese producto? Porque por ejemplo imaginaos una tienda online de joyas. Estáis vendiendo uno de vuestros productos es un anillo de pedida para mujer. ¿Quién lo va a llevar? Una mujer. Se entiende. ¿Quién lo va a comprar? Un hombre o una mujer. Pero en cualquier caso no lo va a comprar la persona que lo va a llevar puesto. Así que no escribáis diciendo este anillo te va a quedar de maravilla este anillo yo que sé adelgaza tus dedos con este anillo te sentirás la mujer casada más maravillosa del mundo. Eso no existe. No, por favor. Lo va a comprar alguien que lo va a regalar. Con lo cual esta es tu mejor inversión con todo lo que te vas a gastar en la boda este precio es ridículo en comparación esas cositas que nunca se ponen pero son realidades esas cosas. El cuándo cuando lo pueden usar el producto para qué momento está pensado. Las gafas de sol por ejemplo que antes os he citado. ¿Cuándo se van a las gafas de sol? Joder, pues cuando vamos conduciendo para no parecer chinos. ¿Pero vamos a poner una foto de alguien así en el coche? No. Vamos a poner a alguien vestido súper guay en un lugar idílico rodeado de colegas con sus gafas de sol. Ya le estamos diciendo ahí cuándo usarlas. El dónde. ¿Dónde se va a usar ese producto? También tenía que ver un poquito con la imagen que os he dicho antes. ¿Y el por qué? ¿Por qué vamos a usar ese producto? ¿Por qué lo queremos? Queremos esas gafas de sol porque son necesarias para cuidar nuestra salud visual. Queremos esos zapatos ecos, especiales y demás. Tenemos aquí a alguien que tiene una tienda online de zapatos eco y demás. Luego acercaros a preguntar porque es muy interesante lo que vende ¿por qué vamos a usar ese tipo de zapatos y no el barato de Carrefour? Pues porque queremos cuidar nuestros pies por la pisada porque va a mejorar nuestra ergonomía etcétera, etcétera. No es una descripción muy larga porque la he tenido que improvisar en un momento pero espero que os dé una idea. Y todo ese contenido de las cinco W lo vamos a generar dándole un toquecito de persuasión. Hay dos hay mucha gente que ha hablado de persuasión y ha teorizado sobre eso pero hay dos grandes personajes que son los que han marcado tendencia. Aristóteles siglo IV a.C. Sobre esto di una charla que entraba en profundidad en la WordCamp de Cartagena del 23 y el otro es Cialdini del que no he dado una charla pero igual lo hago algún día. Aristóteles nos decía que en nuestra ficha de producto porque ya lo decían en el siglo IV a.C. utilizásemos esa persuasión que se divide en tres poderes en tres pilares el etos que es el poder de la credibilidad utilizad elementos como eso que os he dicho de las reseñas y demás para dar credibilidad el patos o el poder de la emoción lo que os decía de la foto de la manguera regando todas estas cosas con el storytelling etcétera etcétera y el logo el poder de la lógica si esa manguera que estamos vendiendo por ejemplo tiene una boquilla que hace que ahorremos agua no simplemente lo pongáis así de con esta manguera te ahorras agua con esta boquilla no con una boquilla normal o sin boquilla y tal y que cual para regar vas a gastar no sé cuántos litros con esta te ahorras no sé cuántos y le plantáis una gráfica han hablado han hablado de vuestro producto en la tele o en algún canal de youtube o algo de eso pues insertad en la ficha de producto ese vídeo todo eso la ficha de producto ese vídeo os dará credibilidad y además según los datos puede aportar esa lógica ¿de acuerdo? por si alguien está todavía diciendo madre mía que hago yo aquí y no estoy en la charla de Paula Carmona aquí en esta tía mi nombre es Lidia Marván me dedico a hacer páginas web y tiendas online porque como monologuista no valgo soy consultora de e-commerce antiguamente era arqueóloga eso lo sigo llevando en las venas me saqué un curso que dice que soy experta en psicomarketing y business growth pero a base de seguir leyendo me he dado cuenta de que ese curso solo era la punta del iceberg hay muchísimo más así que ahora simplemente digo que tengo el título no que soy experta formo parte del equipo de mantenimiento en ayuda a WP soy organizadora junto con Ana Cirujano y Raúl Hermoso que no ha venido de la mitad de WordPress Torrelodones estamos relanzando o eso lo pretendemos la mitad de WordPress Collado Villalba formo parte del equipo de ponentes y de organización de la WordCamp Torrelodones y soy se ha cortado ahí la parte más importante soy la mamá de Axel con quien me habréis visto en esta charla y esto último no lo digo para presumir de hijo que también sino para aprovechar para dar públicamente las gracias a la organización por haber puesto una ludoteca para las mamás esto es un evento para las familias la ludoteca es una herramienta fundamental porque nos permite asistir a las a las WordCamp y a todo tipo de eventos y en mi caso además que soy mamá soltera que no tengo con quien dejar normalmente a Axel pues ya os digo lo importante que es la diferencia entre que yo pueda dar una charla aquí ahora mismo está en la ludoteca así que de verdad muchísimas gracias por haberla puesto la ludoteca espero más ludotecas en más WordCamps y entonces habrá más charlas tostones mías y gracias a todos los patrocinadores por haber hecho posible este evento gracias a los voluntarios que se han curado muchísimo y muchísimas gracias de corazón por estar aquí en esta sala muchas gracias muchas gracias a ti gracias Lidia gracias Lidia la verdad no había estado todavía ninguna charla tuya en vivo y me has dejado impresionado me ha encantado me ha encantado me he ganado una palmerita de esas sí, sí, sí te has ganado una moratina lo sabía luego se la pedimos a Pablo porque las que hay son de Pablo o ya te la llevo pregunta rápida has hablado del precio vale de que hay que ponerle tal ¿qué ocurre cuando imagínate que para un producto tienes dependiendo de perfil diferentes precios? ¿empiezas desde un desde y pones el mínimo o pones el normal? ¿qué haces ahí? mira el desde lo dejamos cuando dentro del mismo producto puede elegir diferentes opciones a lo mejor por el tamaño puede cambiar el precio entonces le ponemos desde si lo que vamos a cambiar es el precio por el rol de usuario ya tenemos plugins que directamente según entrena nuestra página web le va a mostrar el precio que es eso sería lo ideal partiendo como base de que el usuario que va a entrar sin loguearse así de golpe es un usuario que no está registrado y por lo tanto tiene el precio final y si no lo tiene así imagínate esos precios por tramos de edad o tramos imagínate que hay es un servicio y dices para los mayores de 65 tal precio más barato para la gente normal tal precio más caro ¿qué haces? ahí está esa está complicada al final has ido a pillar que traidores estén amigos para esto ¡qué asco! no pero eso eso es verdad que muchas veces vemos desde eso nos ha pasado a muchos Wigo billetes de Ave Madrid Zaragoza desde 9 euros ¿alguien lo ha comprado por 9 euros? tienes más de 65 yo es que como estoy en la flor de la vida las canas son cosa de mi hijo pues no lo he encontrado por 9 euros y me he venido un coche que me salía más barato que los precios que salían hay casos en los que ese desde sí que nos fastidia muchísimo porque al final dices ah claro desde para los mayores ahí lo que tenemos es que pensar en nuestro cliente ideal y en función de ese cliente ideal que tengamos así establecer nuestra estrategia si tenemos clientes de todas las edades ahí está un poco más complicado pero si lo que tenemos es un cliente predominantemente joven y le ponemos ese desde donde estamos dando un precio para mayores de 65 años la mayoría se van a sentir un pelín engañados y van a buscar salvo que lo digamos claro desde el principio van a buscar a ver qué tienen que hacer para conseguir ese billete por 9 euros os lo digo por experiencia porque me he recorrido toda la página web de Wigo dije a lo mejor que soy idiota y era en irio tampoco vale y a B menos por eso he venido en coche insisto ¿te he contestado la pregunta? gracias a ti Carlos por hacerla me esperaba algo peor ¿alguna más? lanza, lanza no sé si lanza la pregunta o lanza el micro pero yo digo lanza por romper ese silencio molesto ¿qué tal? muchas gracias por la charla tenía una pregunta un poco más orientada hacia el carrito o sea tiene que ver con el o sea la landing del producto la hoja de producto y el carrito cuando tú estás en el carrito ¿recomiendas hacer alguna vuelta para la página de producto o realmente evitarías ese punto de vuelta para atrás? evítalo evítalo todo lo que puedas pero es verdad yo me imagino que lo que quieres es poner en la página del carrito un además llévate esto eso ya hay plugins que directamente te permiten insertar el producto y con darle a comprar se ha añadido no tienes que volver atrás a esa ficha de producto de eso que estás recomendando después y demás como si pasa con el con el con el upselling de WooCommerce es el problema que a veces lo activamos y dejamos que funcione y cuando estamos en el carrito nos dice y te recomendamos y pum sale ahí otro listado de tres o cuatro productos elegidos random que al final dices uy pues este parece más barato y si este y volvemos otra vez a navegar a meternos en fichas de producto etcétera etcétera si con tu producto quieres que se lleven sí o sí otro determinado un producto determinado en esa ficha de carrito le añades el producto con todas las características así fundamentales el precio y demás y el botón de añadir ya te digo que hay plugins para eso ahora no me acuerdo del nombre de ninguno porque tengo una memoria pez estupenda lo he usado pero tengo una memoria pez yo me acuerdo de dos plugins uno de ellos es el de WooCommerce el otro no sé cuál es lo he usado no me acuerdo de eso lo he usado es el de lo he usado lo he usado lo he usado